... ... Tu serás mi migledio si me sai la libertad Io seré tu migledio si me nejas entramar Me iré contigo, si te olvidas de la realidad, yo me iré contigo, si te quieres de ir contigo. Yo seré tu querido, si me das la libertad, serás el querido de mi voz y mi cantar. ¡Aplausos! ¡Qué bonito, hijo, qué bonito! Gracias por dejar, gracias por dejar. Gracias por dejar mis alas libres, tú me has rescatado del viejo metal. Ahora viviré para servirte, todo lo que tú quieras conmigo tendrás. Al igual que en los cuentos, regalo ilusión, es mi fiel argumento, la paz y el amor. Ahora que puedo verte tan cerca de mí, ya no quiero perderte, prefiero morir. Me volvería a encendar, para seguir mi condena, si perdiera tu mirar, vive ya sirena. Estoy sintiendo poco a poco que enloquece mi razón, se me pierde el corazón, si no te digo un piromón. Pero no me pidas que te dé belleza y salero al andar, porque tú ya tienes toda la grandeza que un genio puede crear. Para qué le voy a dar más riqueza a tu mirada, si gustó capitana, son perlas de nuestro mar. ¡Gracias! A sus doce años no entendía, los consejos que el padre le piso dar, entre pena y soñoso repetía. ¡Gracias! 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 Como tu comparsista, un día seré, que a mi pueblo, a mi gente yo le cantaré. Dime porqué te enfadas cuando te hablo así, si en el valle cantabas mientras yo nací. Si siempre fue mi ilusión, de niño ya lo sentía, el cantar de corazón a la tierra mía. Si he grabado en mis entrañas, nunca lo podré olvidar, cuando me trajo mamá, mi primer pito de caña. ¿Cómo quieres, padre, que en esas cosillas no me parezca a ti? Si junto a mi madre, con un asco brillar, el niño me hacía dormir. Si encontrara tu ilusión, padre, te estaría engañando, porque ya estoy ensayando mi verdadera misión. ¡Gracias! 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 Que quiero hacerte feliz, pídeme lo que quieras, tus deseos son órdenes para mí. ¡Gracias! 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 hoguera. Para que nunca se apague, te echarás alguna rama, abrivarás la candela. Y si ves que con el tiempo, el calor se va perdiendo, tienes que asegurarte, con cariñas de mimarlo, con esmeras de cuidarlo, que madera no le falte, solo te quedo un deseo. Por favor, déjame, mientras tenga el poder, solo te quedo un deseo, pero piénsalo bien, antes escúchame, no es la felicidad, solamente el dinero. Aunque pueda posar todo el oro del mundo ante ti, nunca podrás comprar el amor verdadero, aunque siempre tendrás mi caricia rozando mi piel, pero nunca sabrás si es un beso sincero, aunque pueda posar. todo el oro del mundo ante ti, nunca podrás comprar el amor verdadero. que más quisiera yo, que ser un genio, para darte lo que tú me pidieras, pero solo yo soy, un hombre más, disfrazado de canciones, que al llegar el carnaval, trato de hacer soñar, voy repartiendo ilusiones, que más quisiera yo, que ser un genio, haría desaparecer a los que tratan de echar abajo, lo que nosotros para hacer, nos costó tanto trabajo. Dígame usted, ¿qué malo tiene? que soñemos con el carnaval, que al salir de trabajar, cansados y con problemas, nos pongamos a ensayar, para quitar luego las penas. que más quisiera yo, que ser un genio. Seguiré por ti, y lucharé por ti, y salliaré por ti, y cantiaré por ti, y soñaré por ti, y volveré por ti. Y lucharé por ti, y lucharé por ti, y ensayaré por ti, y cambiaré por ti, y soñaré por ti, y volveré por ti. Y lucharé por ti, y lucharé por ti, y volveré por ti, y volveré por ti, solo por ti. ¡Gracias!